¿Quién acaricia tu oído? ¿Si la solfa mi redob? ¿Quién se convierte en canciones? Dilo primero que yo. ¿Quién va a ser la música? Ya las notas están lisas y convidan a cantar. Ya nacen las melodías, juntos vamos a entonar. Música reina en mi pecho, música felicidad, mala que en su vuelo besar, una amiga de verdad, una amiga de verdad.